Entre denuncias de anomalías e intimidación, así han transcurrido hoy los comicios en cuatro estados de México. Las acusaciones han sido principalmente en contra del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el del presidente Enrique Peña Nieto. Me están llegando casi cada 15 minutos una denuncia de una nueva casa de compra de votos en el Estado de México. La mayoría de las denuncias son de ese estado, donde el primo del presidente es el candidato a gobernador y donde el PRI ha reinado 88 años. Simpatizantes de quien podría derrotarlos, Delfina Gómez, la candidata de Morena, denunciaron en conferencia las anomalías. De manera amenazante, en Naucalpan hay por lo menos ya 18 denuncias de amenazas de muerte. Integrantes de Morena entregaron a Univisión videos de golpeadores y de policías intimidándolos, y fotografías de personas que supuestamente compran votos en 50 dólares. Ellos aseguran además que el tricolor llevó a votar a cientos de policías en grupo para garantizar su victoria, pero los uniformados negaron el fraude. Nada de por un partido, al contrario, somos libres de votar por el partido que nosotros querramos. Lilia Cruz llegó a votar a Metepec en el Estado de México. Ella dijo a Univisión que no le importa esperar horas en la fila para votar, porque sabe que el PRI regaló de todo para ganar, y ella quiere un cambio. Allá el voto sí se compra tal cual, así, a lo descarado. Casi 20 millones de mexicanos podrán ejercer el día de hoy su derecho a voto. La mayoría de ellos salieron a formarse muy temprano a las casillas. Del otro lado también hay acusaciones. Fue detenido el chofer de un operador de Morena con dinero en efectivo. Lo acusan de tratar de comprar votos. Al acudir a votar, los candidatos llamaron a la paz. Que sea una jornada en donde se respete el voto, se respeten las instituciones. Espero la participación ciudadana que se dé lo más, el mayor porcentaje, porque eso va a legitimizar al que quede. En Metepec, Estado de México, Jessica Cermeño, Univisión.